Hoy es mi día uno con Body All, me apetece mucho probarlo, no sé lo que me voy a encontrar, es un concepto totalmente nuevo para mí, creo que para muchos de vosotros, así que ¿por qué no lo descubrimos juntos? Ya tengo puesto el traje de guerra, ahora voy a conocer a mi encarador personal, que me hará un análisis súper completo, me han analizado grasa, músculo, metabolismo, ahora toca prepararse y ponerse manos a la obra, comenzamos a preparar mi traje de guerra, agua para el traje y agua para mí, no sabía muy bien de qué iba todo esto, pero los preparativos me estaban encantando, madre mía, qué fresquito al ponerse el mono, pero os aseguro que luego se agradece, piernas, brazos, cremallera, madre mía, qué ganas de empezar, luego me pusieron unas bandas en los brazos, en las piernas, en el abdomen, madre mía, qué de cosa, pero a cada rato que pasaba, más ganas tenía de comenzar con el entrenamiento. Ahora sí, empezamos. La verdad es que me sentía genial, me lo iban explicando absolutamente todo. Sentadillas con ejercicios de brazos, parece muy fácil, pero os aseguro que requiere mucha concentración y esfuerzo. Estoy súper acostumbrada a hacer sentadillas, pero uff, madre mía, cómo me costaba. Notaba muchísimo trabajo al realizar este ejercicio, pero estaba súper tranquila, mi entrenador pareja, muy pendiente de mí. Cambiamos de ejercicio y trabajamos otro grupo muscular, pero la intensidad aumentaba y aumentaba y aumentaba y con ella el trabajo. Volvimos a cambiar de ejercicio y la intensidad siguió aumentando. Es una sensación rara de explicar, porque es como si las cosas que haces en un gimnasio la multiplicaran por 10 y necesitaras como 10 veces más esfuerzo para realizarlo. Pero la verdad es que he disfrutado como una niña pequeña, cada movimiento, cada ejercicio, cada minuto, cada segundo. Ah, y también he disfrutado cada gota de sudor que he echado, porque no os imagináis cómo he sudado. Seguimos con la zancada con combinación de brazos. Parece súper fácil, pero no sabéis cómo cuesta. Fondos con y sin apoyo. Madre mía, cómo cuesta mantenerse con las corrientes eléctricas. No sabía que me iba a costar tanto. No se me suelen dar mal los ejercicios de equilibrio, pero uff, sí que costó, ¿eh? Abdominales, mi parte favorita y encima combinadas con brazos. No sabéis la sensación que es hacerlas con esos estímulos eléctricos en el abdomen. Es increíble. Hacer abdominales con el fítbol siempre me ha gustado muchísimo, pero nunca las había probado así de esta forma. Vamos con los ejercicios de pelvis combinados con equilibrio, pero os aseguro que nunca me había costado tantísimo. Los estímulos eléctricos hacen que pierdas el equilibrio con muchísima facilidad. Como me gustan los ejercicios de boxeo, esa duración es lo que siento por este deporte. Me parece súper completo y disfruto muchísimo. Descargo un mogollón de adrenalina y creo que es uno de los deportes con los que más sudo. En este ejercicio casi voy al suelo. ¡Madre mía, qué pato! Aquí me noté que mis piernas y brazos trabajaban muchísimo. Me encantó. Y sobre todo en la coordinación con el entrenador. Correr con esta estímulos eléctricos es impresionante. De notas a tope. Elíptica con electroestimulación es impresionante, súper recomendada. Y como todo es buen entrenamiento, lo finalizamos con una sesión de estiramiento. No sabéis la sensación de haber trabajado súper a tope, de haber sudado, de haberlo dado todo y sobre todo de haber disfrutado. Y no os olvidéis que los estiramientos son tan importantes como el propio entrenamiento. No sabéis qué sensación tan maravillosa cuando terminé. Me notaba que la había dado todo, que me notaba el cuerpo súper bien. ¡Hasta el próximo, chicos! Bueno, chicos, he terminado una sesión de body-on. La verdad es que, bueno, sabéis que yo creo que muy acostumbrada por deporte. Lo hago todos los días, me encanta. Pero os aseguro que sudaba muchísimo con mi entrenador. Noto como si los acertitos que he llevado, pues, con los acertitos de skipping y todo, como si se multiplicara por 10 la potencia, la intensidad. La verdad es que he salido súper contenta. Creo que ahora me merezco una buena lucha. Y, bueno, os iré contando cómo ha ido la evolución. Y cómo va mi vida de aquí. Y cómo va mi ganancia de masa muscular, mi pérdida de masa grasa. Así que, bueno, ¡hasta el próximo!